Hoy me levanté a limpiar el piso, a limpiar estos mojos que tengo aquí pegados, miren. Esta lama viene. Aquí los ando barriendo. Si ven como quita el lama chingar a su madre, miren. Sí, así para que no esté mojosa aquí la casa, ¿verdad? Con estos mojos que tengo aquí pegados, ya me tienen harto, cabrón. Pero ahorita, ahorita les voy a hacer un peeling. Aquí los voy a pelar, cabrón. Acabo con agua de presión y una maquinita, todo se puede. Gracias.